Es fácil enamorarse de Arauca, del 2 al 8 de diciembre yo voy a Arauca, a vibrar con las fiestas patronales de Santa Bárbara y el reinado internacional de la belleza llanera. Arauca es magia, historia, cultura y tradición. Arauca, la tierra del Joropo te espera. Invita, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur, Alcaldía y Gobernación de Arauca. La Secretaría de Agricultura Municipal de Arauca tiene abierta la convocatoria para que los ganaderos de dos corregimientos del municipio de Arauca se inscriban y puedan recibir el sistema simbopastoriles. Bueno, hasta el próximo 10 de diciembre tenemos abierta la convocatoria para ganaderos, pequeños ganaderos y medianos ganaderos que se inscriban ante la Secretaría de Agricultura Municipal para poderles establecer sistemas simbopastoriles para que haya comida en época de verano para los ganados y bancos mixtos de forraje. Sabemos la necesidad grande que tiene el municipio de Arauca con la sequía, pero vamos a implementar ganadería sostenible. Por eso, dos hectáreas de sistemas simbopastoriles y media hectárea de bancos mixtos de forraje para los ganaderos de los corregimientos Maporillal, que pertenezcan a las veredas de los corregimientos Maporillal y de los corregimientos Caracol. El Secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristian Anávez, explicó los requisitos que los ganaderos necesitan para inscribirse. Bueno, lo único que necesita es ser mayor de 18 años, poseer o traer copia al último registro de vacunaciones pedido por FEDEGAN, traer los documentos que acrediten la tenencia del predio. Además de ello, poseer en su predio 5 hectáreas actas para el cultivo, que le hará la verificación, se le hará la Secretaría de Agricultura con sus técnicos y presentar la documentación hasta el 10 de diciembre. Es lo único que se necesita, ser ganaderos, tener ganas de que su pradera mejore, sus pasturas mejoren. Junto con la Secretaría de Agricultura sacaremos adelante el proyecto y lo haremos para los corregimientos mencionados anteriormente. El jefe de la cartera de Agricultura aseguró que solo se beneficiarán a 30 ganaderos del municipio de Arauca. Hay un tope, vamos a beneficiar en este caso a 30 ganaderos, por eso es importante que se inscriban rápidamente hasta que no sobrepase el 10 de diciembre y los podamos tener beneficiados esos 30 de la mejor manera. El funcionario indicó que cada ganadero beneficiario recibirá dos hectáreas de pasto introducidos. Cada ganadero, el que sale beneficiado para sistemas hipopastorides, recibe dos hectáreas de pasto introducido con cerca eléctrica, arbolización dentro de sus potreros, división de potreros. Además recibe toda la asistencia técnica, la metodología Aprender Haciendo. Ellos van a ir aprendiendo, van a ir sembrando, van a ir instalando y a lo último van a quedar expertos en el tema. Los demás reciben bancos mixtos de forraje, media hectárea debidamente cercada, obviamente metodología Aprender Haciendo, el tema de los insumos y las herramientas para que se haga silo en época, se guarde silo para la época de verano y puedan ellos mismos seguir de en adelante produciendo su comida para los animales. Este proyecto es netamente la Administración Municipal de Arauca para beneficiar a los corregimientos de esta localidad. Es un proyecto netamente de la alcaldía con el énfasis y el amor del campo por nuestro alcalde para poder ayudar cada día más al sector ganadero que es la línea estratégica número uno de nuestro municipio de Arauca. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 10 de diciembre del presente año en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura Municipal.